A partir de abril, esta institución de bien social de Pérez de León espera brindarle a la población nuevamente el servicio de soda en las afueras del centro médico. Por muchos años, el hogar tuvo la soda en la entrada principal al hospital, pero con la remodelación que se hizo se tuvo que quitar. Pero iniciaron un nuevo proceso para contar con el servicio nuevamente, ya que esta es una entrada de ingresos importante. El proyecto de Soda Hogar Betania siempre ha estado ubicado en el mismo lugar, en la entrada principal del hospital Escalante Pradilla, exactamente a un costado de lo que es la oficina de Copia Alianza, por donde están las entradas de los laboratorios. Si Dios lo permite, seguimos ubicados ahí mismo, el proyecto de construcción ya está por concluir. Ha sido un proceso largo, bastante minucioso, para obtención de permisos desde lo que es el área de salud, así como el área administrativa de la caja. Hogar Betania está apuntando a un proyecto serio, en el sentido de que todos los permisos estén al día, y que sea una soda, por así decirlo, que abra bajo la ley de lo que pide en este momento todo lo que es la parte legal de la caja, y del Ministerio de Salud también. Ya la obra está prácticamente terminada, solo están en algunos detalles. En ese sentido ha sido un poquito más lento de lo que hubiéramos deseado, sin embargo el proyecto está a punto de culminar. Esperamos que para el siguiente mes de abril ya podamos tener la soda en funcionamiento, ofreciendo servicios. Tenemos la misión de llevar comida de buena calidad a un precio accesible, tanto para las personas que diariamente acuden al hospital, como también para el área administrativa y los médicos que trabajan ahí. El proyecto tiene muy buenas intenciones. Los recursos son para apoyar la gestión de acá, del Hogar Betania, donde atendemos personas adultas mayores en abandono, y por eso no queremos dejar pasar la oportunidad para invitar a toda la población a que nos apoyen. En esta hora se invierten más de 5 millones de colones. Cuando el hospital tuvo una transformación en su parte arquitectónica, pues la soda tenía que cerrar y ajustarse a los nuevos estándares de lo que ellos piden, porque como quien dice debíamos de encajar dentro de la estructura actual, tanto en lo que era la parte estética como también de requisitos. Debido a eso se necesitaba ratificar un nuevo convenio entre lo que era la Caja Costarricense de Seguro Social, la Gerencia de Servicios Médicos y nosotros. Es un proceso que ha llevado prácticamente dos años. Y en este momento está, como le decía anteriormente, a punto de ya dar sus frutos, que es ver de nuevo la soda en funcionamiento. El Hogar Betania atiende a personas adultas mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!